La Galería Municipal de Siderio Hernández Ochiteotzin del Ayuntamiento de Tlaxcala es el espacio ideal para la exposición Las Cosas Simples del artista plástico Mauricio Castillo. Asistentes podrán disfrutar de 16 piezas realizadas en óleo sobre lienzo de gran formato, que muestran una combinación de pop art e hiperrealismo. En la inauguración, el director del Instituto Tlaxcalteca de Cultura, José Antonio González Necochea, en representación del gobernador del estado, Marco Mena, agradeció al también comediante la oportunidad de que las familias del estado puedan disfrutar de sus obras. En tanto, el artista plástico agradeció el recibimiento de los tlaxcaltecas, así como de las autoridades estatales y municipales. Destacó que siempre estará dispuesto a apoyar el desarrollo del estado y de su gente, que ha cuidado de un patrimonio cultural maravilloso. Cabe mencionar que esta exposición estará hasta el 8 de septiembre y podrá disfrutarla de las 12 a las 18 horas de lunes a domingo en la galería ubicada en el Palacio Municipal. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.